Afiliados a cada proceso que ocurre en la flora y fauna cubana, el SIGMA como órgano estatal vela, protege y gestiona toda acción científica y tecnológica encaminada a la política medioambiental. Implementación de estudios demográficos, investigaciones sociales y el seguimiento de las acciones contempladas en el programa Tarea Vida son algunos de los empeños del gobierno cubano a favor de la gran casa de todos. Llegamos al 5 de junio con un grupo de resultados a partir de la labor realizada durante el año de trabajo. Consideramos que el principal resultado que hemos tenido en este año ha sido el vínculo muy estrecho con los gobiernos municipales en función de la concepción de la estrategia de desarrollo municipal como el único instrumento para poder concebir el desarrollo de los territorios donde la dimensión medioambiental es expresada en esas estrategias de desarrollo a partir de las líneas estratégicas y por lo tanto de los programas y proyectos que en cada uno de los municipios pues se han concebido en favor de la conservación de los recursos naturales y del medioambiente. Especialistas y directivos en conferencia de prensa desde la Delegación Territorial del CIDVA en Cienfuegos abordaron sobre los principales resultados medioambientales que durante 2022 y lo que va de 2023 ha logrado la provincia en su gestión científica. El programa de actividades por el 5 de junio está dirigido, entre otras acciones, al manejo sostenible de los recursos naturales y al fortalecimiento de las tareas ya implementadas. Esta jornada que estamos celebrando, que es la jornada por el día 5 de julio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, es la siembra. La siembra, un jardín botánico si no tiene una siembra no tiene sostenibilidad. Cuando nos referimos a la siembra de individuos nuevos con énfasis en especies cubanas y demás, ahí hay para hacer un buen trabajo. Es decir que nosotros estamos utilizando los reciclajes del bosque nuestro para producir ornamentos para las casas, para comercializar y para hacernos sustentables en el tiempo. Esa es una cuestión. Y lo otro es el reciclaje con las gomas, que todo el mundo las quema y demás. Nosotros lo utilizamos para jardinería. Y los pomos plásticos, que es el lema preciso de esta jornada de este año, que es la no contaminación por plástico de un solo uso. Los pomos plásticos los utilizamos para sembrarles cactus, begonias, etcétera, y hacer los hogares más bonitos. Y es la cuestión en la que estamos trabajando. Y por último, y no porque sea la menos importante, es el trabajo con los niños. El trabajo con la comunidad, comunidades adyacentes tales como Comanayagua, Pepito Tey, San Antón y demás. Con la jornada Salvemos Nuestro Entorno, que este año ya cumple su año número 26 de ejecución anual. Este año se está desarrollando esa jornada, está en curso, que hay para hacer otro buen trabajo, está en curso con las escuelas de Comanayagua y las escuelas de acá de la zona cercana a nuestro jardín. Estamos trabajando con ellos en ese concurso que se llama Yo Quiero Mi Mundo Verde, el cual será premiado el día 6 de junio. 28 acciones, en conjunto con otras entidades de la provincia, posibilitan que hoy el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente avance en proyectos de diversidad biológica, acciones de conservación y en el fomento de la red ambiental. Yungiel González Hernández, Notisur.